Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lili y hoy les tengo un video de un que llevo en mi bolsa. Es la bolsa que estoy trayendo ahorita. ¿Me acompañas a verlo? ¡Adelante! ¡Comenzamos! Bueno, miren, la bolsa que estoy trayendo es esta, tipo tote. Sí está muy grande y muy amplia. En esta ocasión escogí este llaverito peluchón, peluchón tan bonito. Y miren, les voy a mostrar lo que traigo así de rápido en la bolsa. Miren nada más qué de cosas traigo. Ahora sí, a esta sí le caben bastantes cosas. Yo no cargo cosas que no vaya a usar, no cargo cosas innecesarias. Todo lo que traigo aquí es porque pues sí lo voy a usar, sino pues estaría cargando más, estaría más cargada la bolsa y más pesada. Bueno, vamos a comenzar. A ver, la dejamos. ¿Qué les parece si la dejamos así abiertita? Y vamos viendo las cosas que voy sacando. Traigo esta libretita que me conseguí en prichos. Libretita con la pluma. Aquí traigo este, a ver, creo que aquí se baja. El estuche de las gafas que estoy trayendo ahorita por el momento son estas. Miren qué bonitas están. Ay, sí. Bueno, este, seguimos con, a ver, estos. Ya saben, ¿no? Los Kleenex, las, este, toallitas húmedas, que estas ya me las estoy acabando. Y también traigo por aquí, miren, en estos tiene compartimentos. Y en estos compartimentos también traigo, aquí puse un espejito de forma de galletita. Y lo que me encantó es que trae, trae, miren, su peinecito. Estos los venden por todos lados, estos espejitos. Y este es el que estoy trayendo por ahora. Entonces traigo también ahorita aquí mi tarjetero del otro lado. Este, traigo una identificación, bueno. Y otros monederos electrónicos. Este tarjetero lo conseguí en Minisoo. Bueno, seguimos ahora con, bueno, les voy a sacar las cosas pequeñas. El, este, botiquín de primeros auxilios. Que una chica me dijo que sí mostraba qué es lo que, lo que traigo aquí. Miren, son, este, dos paquetitos de toallitas de alcohol. Estos están, pero súper miniaturas. Creo que están del tamaño de una uña. Aquí traigo unas cafiaspirinas que ya usé. Yo corto el, la, este, la minita, como vienen las pastillas. Y las corto para que quepan. Aquí traigo dos Alka-Seltzer. Por aquello de las taquizas, ya saben, ¿no? También el sal de uvas picot. También. Y también tengo aquí unas banditas, tres banditas. Son dos largas y una redondita. Pues yo creo que para algún tallo, ¿no? Y este, y esta es la bolsita que traigo. Bueno. Esta la voy a pasar para acá. De este lado. Ahora seguimos con, ah, tengo otro paquetito de toallitas humedas. Porque ese ya se me está acabando. Y traigo aquí mi cepillo de, el set de pasta de dientes y cepillo. Este. Después aquí traigo un monedero que lo conseguí en Miniso. Viene con este ganchito. Para que lo cuelgues ya sea en una backpack, en un cinturón, etc. Y estas cristalitos son de Swarovski. Yo se los puse, yo se los pegué. Y lo que traigo aquí son una solución líquida para limpiar las gafas o mis anteojos. Entonces, traigo aquí mi pastillero que ya se los había mostrado. Dos paquetitos de Esplenda. Un bálsamo pequeñito. Y traigo aquí unas vitaminas. Estas, igual voy cortando, voy recortando las laminitas como vienen. Y las corto así en pares para que no me ocupen tanto espacio. Y las pueda guardar en estos pequeños, pequeñas bolsitas o monederos o cosmetiqueras, etc. Bueno, ahora sí, esta la paso por acá. Y ahora seguimos con, ¿qué más? Con mi cosmetiquera. Esta cosmetiquera ya tengo muchos, muchos años que la compré. La compré en Suburbia. Y yo le reemplacé este detallito que tiene para jalar el cierre. Porque el original se me rompió. Entonces, lo que traigo aquí es un lápiz para ceja que trae aquí el, el, que la punta. Sí, la trae plana. Miren, y está muy, muy, muy bien. Muy práctico. Sí, sí, me acomodé. Y aquí trae su cepillito. El cepillito para la ceja. Bueno. Entonces, seguimos ahora con mi polvo compacto de Cover Girl. También seguimos con, ay, miren. Aquí traigo un cartoncito de, una muestra que me dieron del perfume Daisy de Marc Jacobs. Fue en la compra de Marc Jacobs. Fue en la compra de un perfume que hice. Ah, miren, aquí está. Así. Y aquí está otro que también me regalaron. Este es el Perfect de Marc Jacobs. Este ya, uh, ya me queda bien poquitito. Bien, bien poquito. Bueno, y seguimos con este. Este es para pintar la ceja, pero pinta muy clarito. Entonces, yo lo que, para ocuparlo y darle un uso, con este cepillito, o con esta brochita, mejor dicho, yo me contorneo el rostro. Hago sombras, por ejemplo, en el maxilar, en la papadita, en la nariz, pómulos, etcétera, ¿no? Este lo utilizo para eso. Y eso es todo lo que traigo en esta cosmetiquera. Bueno, déjenme meter rápidamente esto para ir abriendo aquí espacio. Y espacio sobre todo. Para seguirles mostrando las demás cosas, aquí traigo mi, la bolsa esta que se desdobla, que ya se las he mostrado en muchos, muchos videitos. Y también traigo aquí la, este, la cartera que es del juego de la bolsa. Esta cartera la conseguí en Amazon. Este, si me estaba costando un poquito de trabajo, porque las de, las de Tommy, vienen otros estampados. Entonces, yo quería, pues exactamente, el monograma que tiene esta, y es de lona. Entonces, si la pude conseguir. Aquí, esta, en la parte de atrás trae un cierre, donde ya traigo unos tickets de algunas compritas. Y en la parte de enfrente tiene estos compartimentos, que la verdad, este, no los ocupe, porque quedan muy apretadas las tarjetas, las identificaciones, etcétera, están, este, quedan muy apretadas. Entonces, aquí lo que traigo es unos postis y mi ganchito para la bolsa. Aquí, en el cierre, traigo la, la morrayita. A ver, ahí es, ahí es, y la morrayita. Y aquí traigo mis identificaciones. Bueno, este, a ver, ahora seguimos con, déjenlo, paso para acá. Ahora, seguimos con esta otra cosmetiquera, mini cosmetiquera, que ya se las había mostrado en un video anterior de Nicole Lee. Miren qué bonita está, déjenselas, muestro así, y miren para por atrás cómo está. Está bien bonita, me encantó. Y también por ahí le saqué un short de este, este mismo contenido. Traigo un labial en color, en color vino. También traigo un bálsamo, el bálsamo de la Bello. Y un labial que me compré en Miniso. Eso es lo que traigo. Ah, aquí. Y un lapicito de ceja. Esto es lo que traigo en esta mini cosmetiquera, que la ocupé para guardar labiales. Bueno. Ahora vamos a seguir con esta cremita, que me la obsequiaron. Era el juego, viene el juego de su perfume. Esa es la que estoy trayendo por ahora. ¿Y qué más? Creo que nada más. Bueno, miren, les muestro la bolsa. Viene así por dentro. Trae un compartimento con cierre. Otro aquí tipo sobre. Y otros dos pequeños por aquí. Aquí está. En la parte de enfrente trae otro compartimento. También donde aquí guardo el celular para sacarlo rápidamente y poderlo escuchar. Por la parte de atrás viene así solita. No trae nada. Y miren qué ancha está de aquí. Está muy, muy ancha. Por eso tiene un buen espacio. Tiene mucha cavidad esta bolsa. Y por abajo pues viene así lisa. No trae patitas. Bueno, pues eso es todo por el momento. Ojalá y les haya gustado este videíto. Y los y las invito a que se suscriban a mi canal. Que me regalen un like. Y muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por su atención. Y por todos los que se han estado suscribiendo al canal. Muchas gracias. Y qué les parece si nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.